Dios te salve María, llena eres tú de gracia, el Señor está contigo, bendita tú, sí bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Que aquí eres clavo del Señor, Dios te salve María, llena eres tú de gracia, el Señor está contigo, bendita eres tú de gracia, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Amén. 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!